Pero es que aquí la entrevista la ha dado Olga Moreno y habla de Olga Moreno y Agustín Etienne. El problema lo tenemos quienes metemos a Antonio David en esta entrevista que somos nosotros. Porque no lo mete ni ella, ni lo mete, es que es verdad. Somos nosotras las que reaccionamos siempre a lo que hace Olga con Antonio David. Pero es que ella está dando una entrevista de su vida actual. Vale. Y entonces, perfecto, te lo compro. Sí. Y entonces, ¿por qué este titular? ¿Por qué le damos este enfoque de él ya puedo decir qué? Porque ya puede decirlo porque lleva suficientemente tiempo con Agustín Etienne como para saber que ese hombre... Pero tú no me digas... Y la respeta con el anterior... De acuerdo también, podría ser. Podría ser perfectamente. Pero entonces, ¿por qué no pone aquí lo mismo que dentro? No, porque claro, en el titular pone, ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz. Cambia. Pero es lo mismo. Pero es igual, ella, Consuelo, escúchame, yo no es de titular. Pero ya puedo decirlo porque llevo suficientemente tiempo con él como para decirlo. Que sí, Consuelo, que sí. Consuelo, tú a la primera, que lees ese titular y lo primero que piensas es en Antonio David. Vale, pero una bella es la entrevista, una bella es la entrevista, quizá no piensas es en Antonio David. Pero quizá es que era la pretensión de la revista. Claro. Para vender, para vender unas cantidades. Es verdad que Olga de alguna manera lo permite porque de hecho... Olga o su representante, que da el visto bueno. También porque estaba en la entrevista. Porque sale ahí que se acepta el vestido y que luego se fila el representante le coge y le dice toma cuelga esta portada que es la que va mañana. No, pero según ella, él le pide permiso, él le enseña lo que va a hacer. No. Habla, Paro. Que digo que yo personalmente no publico una cosa que no quiero publicar. No publico algo de lo que no me quiero hacer eco. Y no le doy pábulo algo que no comparto. Ahora bien, te compro el que se refiriera a Agustín y su relación con él. Eso perfectamente puede ser. Y te compro el que el tema temporal, el detalle temporal de ya, es un poco como que ha estado un tiempo en una relación, pues a ver en qué le desemboca. Porque puede ir hacia adelante o puede no ir hacia ninguna parte. Vale, vale, pero lo que tú dices es que a veces las interpretaciones son tan complicadas que a mí lo que más me choca es ¿por qué no cita? ¿Por qué una cita se dice precisamente cita? Pues eso porque está citando lo que dijo otra persona. ¿Por qué no se cita literal? Es que eso no me cuadra a mí de ninguna de las maneras. Y luego lo que te digo, si de una cosa yo no estoy de acuerdo y no lo comparto. Pero es que ¿quién está diciendo qué órgano estoy de acuerdo?